¡Dios mío! Acá vamos a ver si gana este juego. Tengo la sensación que fue algo de lo más duro que le tocó vivir. Letra. O vocal. Vocalo consonante. Eh... Ah. No. No puedo creerlo. Escucha, qué miércoles esto. Fue una de las penas grandes que yo he tenido. No, eh... ¿Un problema? Un problema. Una situación. Eh... Soplenme. Mentera. Otra vocal. Dime otra vocal. La I, la O. La I. La I. Dijo O también. Dijo O. No. No. La S. Puta, vaya. La madre. La madre. Solo consonantes. La M. La L. ¿Puedo repetirla? L, sí. Sí, la L. Otra consonante. De la clínica, no. De la... De la... N. ¿Cuál era la primera? La... Lon. Clínica. No, por la... No tiene C. Clínica. Ahí está. Lon. On. Clínica. Te juro, por Dios, que no sé. ¿En serio, Martita? Te lo juro. Que atroz. No, pero si le falta una. Yo que jugaba tanto a esto. Le falta una. Ah, la London Clinic. Ah, pero como en inglés, por más encima. Ya. La London Clinic. Creo que fue uno de los momentos más duros que le tocó vivir al presidente Freire. Sí, es verdad. Es verdad. Cuando Pinochet llega a Londres, le avisan que va a tener que quedar detenido y le empiezan a exigir al presidente que lo traiga a Chile de vuelta. Pasó una cosa bien curiosa. Nosotros estábamos en Portugal y en la visita oficial y me acuerdo que habíamos tenido, había tenido varias reuniones, habíamos tenido almuerzos, comidas, cuestiones y veníamos súper cansados de vuelta en la noche. Entonces llegamos al hotel cansados, acostarnos y Mariano le dice a Eduardo, Eduardo, se le dice, presidente, yo se voy a hablar con usted. Entonces le digo, Mariano, le digo yo, no hay nada que no pueda esperar hasta mañana. Entonces le dice, sí, sí, hay eso. Guau. Y ahí se lo lleva y le cuenta que este caballero se había, estaba allá y que lo habían tomado de todo. Ahí Eduardo empezó principalmente, te diría yo, a ver qué era lo jurídicamente correcto como país, para no dejarte pasar a llevar, versus el que te podías morir de ganas que se quedara allá, lo imagino yo. Entonces, en el fondo, qué era lo correcto y qué era lo fácil. Entonces, Eduardo lo estudió, lo habló con la gente de relaciones, vieron la función y dijeron, hay que traerlo. ¿Hay que traerlo? Hay que traerlo. Aunque me saquen la mugre, me digan que soy un tal por cual y todo lo demás, que sabe que tuvo mucho que ver con la muerte de su padre y me dijeron lo que era para él. Absolutamente. Pero tengo que traerlo. O sea, así era la situación, digamos, no era fácil. Entonces Eduardo dijo, hay que traerlo nomás, porque eso es lo que dice la ley, eso es la dignidad del país. Pero es lo que dice la ley, la dignidad del país. Y era porque también, supuestamente, estaba enfermo. Que estaba enfermo, y aunque no estuviera enfermo, había que juzgarlo acá y tenía que volver. El tema es que con muchos dimes y diretes, la gente criticando, por supuesto a la gente izquierda, está furiosa. Y bueno, y Eduardo lo hizo igual. ¿Y usted qué pensaba? Y yo escuché a Eduardo sus argumentos y todo, le encontré razón, pero era doloroso también. Y Eduardo se la juzgó por traerlo. El caballero se portó bastante mal, porque a decir de todos los embajadores y la gente que estaba, estaba bastante mal allá. Tenía no sé cuántos infartos cerebrales y tenía, que teóricamente no podía caminar. Pero hicieron toda una maja mama que él debía haber llegado de noche, porque el avión había salido porque él llegara a las 3 de la mañana, porque tú no recuerdo. Y se dieron vuelta, y se dieron vuelta, y se dieron vuelta para hacerlo llegar con luz. O sea, hubo toda una puesta en escena, y bastante fea. Mirá los gritos que Eduardo le lanzó al jefe de los militares. Y fue, te juro que se botó la casa, le dijo, de una hasta 100.000. Esa imagen dio la vuelta. Desafiante, desafiante. ¿Usted cree que eso fue desafiante ante el presidente? Absolutamente desafiante. En vez de haber venido agradecido que lo habían traído de vuelta, él se jugó a su ego. Se jugó a su ego y se dio el gustito en viernes. Y está. Fue un momento duro, tenso. Fue un momento doloroso, te diría yo, doloroso por todo el esfuerzo que Eduardo, contra su voluntad, había hecho. El caballero llega como quien llega. Vengo a bañarme a la piscina, vengo a correr. Fue complicado.